La Comisión Nacional de Agua fue hackeada, ya ven, ya ven que aquí el tema de la ciberseguridad pues no se nos da, ¿verdad? Y no hemos aprendido. A ver, ojo, ¿eh? Suena como, ay bueno, ¿y a mí qué? Pues tus datos, nada más. Durante la madrugada del jueves fue vulnerada su red a nivel nacional por un virus denominado Black Bite, el cual infectó los equipos de cómputo de delegaciones y subdirecciones a nivel nacional. Bueno, a ver, es un tema de seguridad nacional. Ese hackeo es un tema de seguridad nacional. Encriptando los archivos de los últimos 15 años. Esta crisis informática se suma al paro de labores nacional que el miércoles realizaron más de 10 mil trabajadores de Conagua para exigir equipo de trabajo.